el paso número uno es seleccionar el documento vale lo puedo tengo varias opciones para coger el documento desde cargarlo desde un servicio nube utilizar una plantilla o cargarlo directamente desde mi equipo es lo que voy a hacer yo vale vamos a coger este ejemplo de documento de confidencialidad es una cosa que seguro que nosotros hacemos con mucha frecuencia coger un nba o recibirlo de un colaborador de un proveedor de quien sea vale es que simplemente seleccionar el documento en mi pc subirlo y ya está ya lo tenemos ahí metido luego veremos qué hacemos con él paso uno completado así de sencillo si yo quisiera meter más documentos lo puedo hacer también puedo soltar y arrastrar desde una carpeta lo que me parezca no 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 Gracias.